La sustancia que quedaba impregnada en el cuerpo al ingresar al agua en las playas del buceo, Malvin, onda y verde, es un alga que no es nociva para la salud. Así lo aseguró APTV Noticias, la directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Análise Verón, tras un análisis primario de las muestras tomadas. Son los resultados del laboratorio de la propia Intendencia, el que está en Punta Carretas, que es el que hace el análisis de calidad de agua de nuestras costas. Lo que primero podemos decir es que se encontró un alga unicelular del género Yatonela, no está identificada la especie aún. Si fuera esta alga y se confirmara, insistimos, es primario, no es concluyente. Apareció en enero del año pasado con menos cantidad y por eso de repente los bañistas no lo detectaron. No es tóxica ni dañina para el ser humano. Ella, de alguna manera, libera esa sustancia musilaginosa que hace que se adhiera a la piel del ser humano, pero no causa daño. ¿A qué corresponden estas apariciones de las algas? En general, digo, las características con las que está en este momento, tanto de temperatura como de química del agua, hace que puedan proliferar. Pero no más que esto. Hoy, por suerte, no hay presencia de ella. De hecho, hoy también se tomaron muestras y no hay presencia para nada en el agua. Por eso, además, no hay sanitaria en ninguna playa. Pero no tuvimos denuncias de personas que hayan tenido contacto en estos días y que sufrieran algún tipo de alteración.